Pues yo creo, María Camila, que hay que colocar el debate del ICTX en contexto. No le veo, no le veo por ningún lado posibilidades en el Congreso de Colombia. Porque lo que ha hecho este gobierno sobre la base de su programa es hacer un esfuerzo que no han hecho los demás gobiernos. Es lanzar un globo más de carga ideológica y de populismo. En el caso de ser pilo paga un estudiante en una universidad de élite en Colombia, con ese recurso yo podría pagar tres, cuatro estudiantes en una universidad pública. Que para fortalecer la educación pública no es necesario acabar la educación privada. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo. La noticia más importante de nuestro país, de la que hemos venido hablando allá hace un par de días, es el futuro de la educación de nuestros jóvenes. Aquellos jóvenes que por muchos motivos accedieron a créditos del ICTX y que en este momento hoy pues están básicamente en vilo. Porque no saben qué va a pasar con su futuro el próximo año. En este nuevo capítulo de esta crisis del ICTX, el ministro de Educación, el señor Daniel Rojas, dijo en medio de una rueda de prensa en las últimas horas que la convocatoria de créditos educativos para este 2025 va a seguir suspendida. Mientras no se entreguen los recursos y además pasó ahora la responsabilidad sobre el futuro de la entidad y de estos 200 mil jóvenes al Congreso de la República. Yo quisiera que vieran un pedacito de la rueda de prensa para que entiendan básicamente lo que explicó ayer y cómo quiere convertir o cómo, digamos, una propuesta de convertir el ICTX en un banco de primer piso. Veamos esto que dijo el ICTX. Y lo que nosotros quisiéramos es que cada vez menos jóvenes dependan de la opción del crédito para entrar a la educación superior. Que el ICTX pueda ser esa mano amiga que ha venido siendo unas transformaciones internas que me comentaba la presidenta que se han hecho durante este gobierno. Como reducir tasas y, digamos, tener una situación más amigable con los deudores del ICTX. Pero que cada vez dependa menos el estudiante de una situación de crédito y dependa más de una situación de garantía de derechos. Y en ese sentido, que pueda diversificar la captación de recursos. Hoy el ICTX hace captación de recursos de distintas formas. Quisiéramos que la pueda diversificar de tal forma que dependa menos del presupuesto general de la Nación. Fíjense, hoy depende en su totalidad del 25% de sus ingresos del presupuesto general de la Nación. Y con un racionamiento de caja como el que nos anuncia el Ministerio de Hacienda, nos tienen esta situación. Entonces, si empieza a depender cada vez menos del presupuesto general y depende cada vez más de su actividad financiera, podríamos tener, como dice por ahí una publicidad, un banco amigo, que no solamente se encargue de financiar estudios para quienes tienen posibilidades de pagar un crédito, sino que incluso las y los egresados de las universidades públicas y privadas puedan acudir a esta banca para financiar sus emprendimientos o sus primeras empresas. Sí, un banco amigo, dice el ministro de Educación. ¿Está haciendo bien las cosas el Gobierno Nacional con respecto a esto y a este futuro de tantos jóvenes, 200 mil jóvenes? Imagínense ustedes, ¿está haciendo bien las cosas el Gobierno Nacional? ¿Sí o no? Vamos a ir al Congreso de la República, donde además han citado a este ministro a control político. Vamos a la Cámara de Representantes y vamos a saludar a nuestros protagonistas. Primero quiero saludar a el representante Julio César Triana, del Partido de la U. Muchas gracias por estar acá. De Cambio Radical, perdón. María Camila, muchas gracias por la invitación y es un placer poder estar contigo en este importante programa. También estamos con el representante Gabriel Becerra, él es del Pacto Histórico. Gracias por estar acá. Muy buenos días, María Camila. Un saludo especial al doctor Triana y a toda la audiencia. Representante Becerra, le he trasladado la pregunta con la que empecé este debate. ¿Está haciendo bien las cosas el Gobierno Nacional? ¿No está siendo improvisado con respecto a este banco que quiere crear como el ICTEX? Pues yo creo, María Camila, que hay que colocar el debate del ICTEX en contexto. Y en contexto quiere decir responder tu pregunta, no solamente con relación al ICTEX, que ayer en la rueda de prensa el ministro y la directora encargada presentaron cifras y argumentaron por qué es falsa la tesis de que el ICTEX está marchitado, de que está desfinanciado. Hay unos problemas de caja, pero sin lugar a dudas hay también unas cifras sobre proyectos, programas de condenación de créditos y de otro tipo de política pública que viene atendiendo las misiones que aún tiene el ICTEX como una institución que está ligada al sector financiero. Ese es un tema, pero para responder la pregunta te decía, hay que mirar qué tanto este gobierno le ha cumplido a su programa en lo relacionado con el tema educativo y en particular en lo relacionado con el tema educativo en la educación superior. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Yo quiero resaltar que este es el gobierno de los últimos gobiernos que hemos tenido que ha colocado desde el punto de vista financiero unos recursos superiores a todos los anteriores, con los cuales no solamente se empieza a atender la problemática de la educación superior en Colombia. En Colombia, digamos, estructuralmente existe un problema muy serio con la educación en general. Por ejemplo, si nada más hacemos referencia a la educación inicial, hay más de dos millones quinientos mil niños que no van a la educación inicial. Hay cierta cobertura importante en básica, en media. En la educación superior, la cobertura hasta ahora está sobrepasando el 50 por ciento. Y ese 50 por ciento de cobertura tiene una característica y es que la mayoría de la cobertura está en la educación privada y la educación pública, la que debería hacer prioridad para el Estado como expresión del interés general, pues se ha venido debilitando. Entonces, hay un déficit de 18 billones en la educación superior y hay una realidad muy grave que los jóvenes que me escuchan no me dejarán mentir. En la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más importante del país, se caen los techos de facultades muy importantes. El 70 por ciento de los profesores universitarios son profesores ocasionales o profesores cátedra. Tenemos problemas serios de garantías para bienestar y el gobierno en medio de toda la estracheza fiscal que hay tanto en dos mil veintitrés como en dos mil veinticuatro. Nada más le voy a dar la cifra que tiene que ver con la base presupuestal de las universidades. Logró en el dos mil veintitrés incluir en el marco de los cincuenta y cuatro billones para educación en general, que ha sido de los presupuestos más altos, pero en el caso concreto de educación superior, trescientos cuarenta y mil cuarenta y tres mil millones más siete puntos del IPC y en el dos mil veinticuatro, cuatrocientos setenta y dos mil millones más nueve puntos del IPC y tres billones de pesos con los cuales hoy alrededor de un millón de jóvenes novecientos y pico mil no están pagando matrícula y asisten de manera gratuita a la educación superior. Entonces, la pregunta es si el gobierno está cumpliendo o no su mandato en el marco de la estrechez que hay de carácter económico. Yo no diría simplemente que la está cumpliendo, sino que está profundizando el pago de una deuda con la educación superior pública que los anteriores gobiernos no habían hecho por una sencilla razón, porque su enfoque de la financiación es un enfoque que privilegia la demanda y no privilegia la oferta. Sí, ayer precisamente se sorprendió mucho los espectadores, se sorprendieron mucho las personas, sobre todo muchos estudiantes que a través de redes sociales aseguraron que por qué la solución es ajustar, pedirle a las universidades que ajusten su calendario académico mientras llegan los giros. Representante Triana, cuénteme o cuéntenos qué le parecieron estas declaraciones del ministro y esto que quiere solucionar el ministro a través de este banco de primer piso. Pues mire, María Camila, déjeme hacer tres comentarios. El primer comentario es que el anunciado proyecto de ley del gobierno y del ministro de Educación no le veo, no le veo por ningún lado posibilidades en el Congreso de Colombia y no le veo posibilidades por lo siguiente. Fue el Congreso de Colombia en el que el arranque de este gobierno le facultó la creación del Ministerio de la Igualdad y es un ejemplo. Salió por decreto del presidente en enero del 2023. Ahora va a cumplir dos años y ha demostrado ser una institución que no ha ejecutado recursos y que todavía no ha culminado su conformación en cuanto a la estructura. Imagínense ustedes el Congreso aprobando la creación de este banco o la transformación del ICTEX y dejando en vilo en dos años a todos los estudiantes. Y además, María Camila, basta recordar que a partir del primero de enero del próximo año, cuando el gobierno anuncia la presentación de esta ley, le quedará de gobierno año y seis meses. O sea, ¿tendrá el oxígeno el gobierno en su remate? Un gobierno que anticipó las elecciones presidenciales, ¿tendrá el oxígeno para tramitar esta ley? No le auguro posibilidades en el Congreso. Lo primero que hay que decir. El segundo comentario es que sorprende mucho y le digo a mi compañero Gabriel Becerra, mucho. ¿Cómo el gobierno cambia de tercio? En la campaña presidencial, si de algo hablaba el presidente entonces, candidato Petro, para enamorar a los jóvenes de Colombia, era de condonar todas las deudas de ICTEX. Y ayer vemos al ministro de Educación, ya no hablando de condonación, sino mandando al Congreso a que le haga una reforma tributaria para que funcionen los créditos para los estudiantes. Eso es lo que indica, querido Gabriel, y me muero la pena decirlo a todos los televidentes, y por supuesto a quienes estamos en este programa de discusión, es que el gobierno faltó a la verdad. Una cosa fue lo que planteó en campaña y otra cosa fue lo que llegó a hacer con el ICTEX. Y el tercer aspecto, María Camila, es que el ICTEX hace parte de la institucionalidad y de la historia colombiana. Yo quiero abrir un paréntesis para decir que yo estudié con crédito de ICTEX. Yo hice crédito de ICTEX y soy un beneficiario, me demoré pagándolo, pero lo pagué. Entonces, ese ICTEX, que a lo largo de la historia de Colombia, le ha servido a millones de jóvenes que hoy ejercemos nuestras profesiones. Yo soy abogado, tengo una especialización y tengo dos maestrías, una en el externado y una en los Andes. Pero para ser mi abogado fue gracias al ICTEX. Entonces, decir hoy que el ICTEX no ha cumplido una labor social o que entró en crisis. ¿Acaso entra en crisis una entidad creada en 1950 con una apasionante historia? Querido Gabriel, un tocayo suyo llamado Gabriel Betancur. Quiere estudiar y no tiene los recursos y empieza a buscar empresas para que lo apoyen. Y es la empresa conocida como empresa o compañía de tabacos de Colombia, quien lo manda a una junta directiva y él convence a la junta directiva que le hagan un crédito. Y posterior a eso, él hace su tesis de grado, generando esta entidad como una entidad que le haga créditos a la gente para estudiar a partir de su experiencia. Y Mariano Ospina, del Partido Conservador, María Camila, por eso quiero ver que el Partido Conservador, bote acabando esta entidad, crea en 1950 al ICTEX. El ICTEX a la fecha, se lo digo con sinceridad, le ha servido a más de cinco millones. Óigame la expresión, cinco millones, dentro de los que me cuento yo, Gabriel, hemos logrado hacernos profesional con crédito del ICTEX. Hoy hay activos 930 mil colombianos, unos pagando deuda y otros estudiando con el ICTEX. Y por eso lo que yo quería decir, María Camila, es que aquí lo único que se está poniendo en riesgo es, por un lado, la institucionalidad, la estructura del Estado, acabar las instituciones. Y por otro lado, la posibilidad que alrededor de 200 mil jóvenes que hoy están en universidades, el próximo semestre se les marchite la posibilidad de seguir estudiantes. Sí, mire, el representante Triana acaba de tocar un tema bien interesante que incluso lo tocó la directora del periódico, del diario El Heraldo, en su editorial de ayer, que decía que la mayoría de personas o hubo una parte importante de personas que votaron por el presidente Gustavo Petro y que son jóvenes, ¿no? Porque una de las grandes confesas era, precisamente, los créditos universitarios y demás, o educativos. Y hoy estamos viendo a el ministro diciendo que lo mejor es pedirle un chance a las universidades para que esperen a ver el tema del giro. Universidades que probablemente lo que van a decir es que, pues, no van a seguir con estudiantes sin que les paguen. ¿Qué pensar con respecto a ese tema de las promesas del presidente Petro en campaña hacia los jóvenes? Pues a mí me parece muy importante esa pregunta, porque creo que la posibilidad de que haya una respuesta la pueden dar los cerca de un millón de jóvenes que hoy, después de que llegó a la presidencia el presidente Petro, pueden ir a la universidad sin tener que pagar matrículas, sin tener que pagar semestralmente las cargas financieras que antes tenían que pagar y que les impedía no solamente en algunos casos seguir con sus estudios, sino en algunos otros donde se podía pagar la matrícula, tener alimentación o tener sostenimiento. Yo creo que ese número de cerca de un millón de estudiantes, de jóvenes que antes no podían ingresar a la universidad porque no tenían los recursos y lo están haciendo, podrán responder su pregunta. Y yo creo que la van a responder positivamente, porque lo que ha hecho este gobierno sobre la base de su programa es hacer un esfuerzo que no han hecho los demás gobiernos por fortalecer la oferta pública. En Colombia existe algo que se llama el apartheid educativo. El apartheid educativo, que está debidamente documentado en una investigación de justicia, dice que este factor tan importante para la transformación productiva, democrática de una sociedad, como es acceder al conocimiento, lamentablemente está negado para una buena parte de la sociedad. La educación que tenemos ahora reproduce la desigualdad. Las personas que tienen o tenemos las condiciones para ofrecer la educación a nuestros hijos, se la podemos ofrecer porque tenemos recursos para pagarla. Pero el ciudadano del común, que es la mayoría, no puede hacerlo porque la oferta pública del Estado no tiene capacidad de absorberlos. Lo que ha hecho el gobierno es ampliar esa oferta. Pero venga, yo le hago una pregunta y vuelvo, digamos, a lo de hoy. Y es, ¿no están en vilo más de 200 mil estudiantes? Pero María Camila. ¿El futuro de estas personas no está en vilo para el 2025? Y ya puedo responder, representante. Déjame responder. Entonces, en primer lugar, no podemos evaluar la política educativa del gobierno ni la política educativa de la educación superior del gobierno por lo que está pasando en el ICTEX. En segundo lugar, está claro ayer con cifras que el ICTEX ni está marchitado, ni se va a cerrar, ni se va a acabar. Pero lo que sí se va a hacer, y en eso yo podría compartir con el doctor Triana de que los tiempos políticos en el Congreso van a ser muy difícil el avance de esta ley. Pero es una decisión del Congreso. Será el Congreso si define, doctor Triana, si se va a hacer campaña o nos permite discutir la ley o aprobarla. Porque el proyecto de ley que presentó el gobierno para ir resolviendo de manera estructural el problema de la educación, que yo saludo y agradezco que el doctor Triana, si no estoy mal, doctor Triana, nos respaldó. Así es. La ley en Cámara era la ley estatutaria y la ley estatutaria tenía el objetivo de generar un marco general que permitiese mejorar la financiación de la educación superior. Y ustedes se acordarán, María Camila, que en la Comisión Primera hubo una enmienda que castró todo lo que habíamos avanzado en Cámara y se hundió el proyecto porque los mismos maestros y sectores de la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes, entonces el Congreso en Senado, tengo que decirlo, no respaldó la propuesta de la reforma educativa. Y una última pregunta, doctor Triana, si hay programas de condonación actualmente en el ICTEC, se llama el Plan de Oportunidades, fue lanzado en abril de 2024 y este ofrece condonaciones parciales de capital e intereses para beneficiarios con diferentes niveles de mora. Hay para cartera castigada, para mora entre 31 y 360 días, hay condonación por graduación. Sí, lo hay. Y hay una exigencia que ayer ratificó el ministro y que también es una obligación del ministro de Hacienda en medio de las restricciones fiscales, porque no se aprobó el presupuesto general de la República, el Congreso no lo aprobó, para poder tirar los recursos. Y yo le doy un mensaje a esos jóvenes, el gobierno va a cumplir los compromisos que están adquiridos, no solamente con los que están terminando ahorita, sino con las nuevas convocatorias que van a ser restrictivas. Ahora, el ideal del gobierno sí es recuperar ese proyecto del que hablaba el doctor Triana, un proyecto bonito que nació hace 64 años para la educación en el exterior. El ICTEC nació con una misión que progresivamente se fue transformando hasta convertirse en un banco que generó todas las condiciones de endeudamiento que las familias colombianas y los estudiantes han criticado. El representante Triana. Pero mire, María Camila, yo lo que quería decir es que aquí volvemos a confrontar la carga ideológica con la institucionalidad colombiana. Y lo digo con el mayor respeto. Mire, el crédito no es para las universidades privadas, el crédito es para el estudiante, el que se gradúa es el estudiante, no la universidad privada. Y limitar esto y decir que esto es para los ricos, que es para las universidades, volvemos, y lo digo en el marco del respeto, es lanzar un globo más de carga ideológica y de populismo, porque las libras no mienten. No, Gabriel, el 78% de los estudiantes que se han educado con ICTEC son estrato 1 y 2, Gabriel, el 78%. ¿Por qué vamos a decir entonces que esto es para fortalecer la universidad privada, que el ICTEC ahora está funcionando para los ricos? No. Mire, Gabriel, yo lo invito, y María Camila, haga un segundo programa y evalúemos. ¿Qué ha hecho el gobierno Petro para que la universidad pública aumente la oferta en programas? ¿Qué ha hecho el gobierno Petro para que hayan más cupos? Modificando muchas veces, Gabriel, en la universidad pública los requisitos de ingreso. ¿Qué se ha hecho en materia de infraestructura para mejorar las sedes, construir nuevas sedes, aperturar nuevas sedes en la universidad pública? Es que aquí no podemos andar solo en el discurso y olvidar que la única manera de materializar las ideas es a través de ejecución presupuestal. Y hay que reconocerlo. No hay ejecución presupuestal. Y, querido Gabriel, y lo diré en el Congreso, hacer una reforma al ICTEC con carga ideológica, maltratar las universidades públicas y evitar que la gente tenga la posibilidad de llegar a una universidad, es poner en riesgo en Colombia el sagrado derecho de la libre elección en donde quiere estudiar cada ciudadano. Porque habrán ciudadanos que así estén en estrato uno, quieren estudiar en una universidad privada y quieren tener acceso al crédito para llegar a esa universidad. No se puede poner en riesgo eso. Ahora, hablamos del debate, Gabriel, pero hablámoslo para fortalecer el ICTEC. Pues, refertalizcamos el debate diciendo, hoy es el IPC más unos puntos. Sin embargo, también le reconozco, Gabriel, que en este gobierno se ha llegado a una tasa hasta del 4% anual, cuando lo usual aquí era el 12% anual. Entonces, hablamos del debate, creemos una tasa de interés fija, donde no haya IPC, donde el estudiante no termine luego hipotecado 10 o 20 años pagando el crédito. Hablamos el debate de la condonación, el programa de que usted advierte cuántas condonaciones ha hecho, cómo son esas condonaciones, necesitamos más condonaciones y hablamos el debate del crédito al exterior, que hoy es limitado. Ese sí, Gabriel, y ese sí, queridos televidentes, se ha convertido en un privilegio de los ricos de Colombia, que son los que se jactan diciendo que sus hijos pueden estudiar en el exterior. Esos son los debates que vamos a dar en el Congreso, Gabriel, y para los que nos estamos preparando. No para darle sepultura y muerte a las instituciones que han prestado un enorme servicio social en Colombia. Sí, y antes de que responda esto, y si quiere le puede agregar a mi pregunta, es que varios exministros de Hacienda han dicho que esto no tiene ningún peso técnico para respaldar esta propuesta. El tema de que se vuelva un banco, bueno, ya lo es de primer piso, ¿no? Pero que se vuelva un banco real, que no tiene ningún respaldo técnico. Hablaba un exministro de Hacienda de esto. Y decía que el primer paso era hacerlo con rigor y sin improvisaciones. Pues mire, María Camila, es que en primer lugar el doctor Treana y seguramente esos exministros de Hacienda consideran que cuando nosotros planteamos que la juventud debería tener como garantía el derecho a la educación superior, que era lo que queríamos hacer con la ley estatutaria, elevarlo a derecho fundamental, como ya lo ha venido haciendo la Corte Constitucional en varios fallos, porque la tasa de tránsito sigue siendo muy pequeña. De los jóvenes que se gradúan en el bachillerato, de 10 que se gradúan, solamente 4 pueden ingresar a la universidad. Y de esos 4 se pueden graduar yo creo que la mitad. Entonces el acceso a ese nivel de educación es muy limitado todavía en Colombia, aunque hemos venido creciendo. Entonces querer hacer eso fortaleciendo como lo hacen los mejores sistemas de educación del mundo, la oferta pública, que quiere decir que tú tengas la capacidad de tener profesores de planta, que tú tengas la capacidad de tener instalaciones a las que no se les caiga el techo ni les entre el agua, que usted tenga la oportunidad de tener restaurantes universitarios, que usted tenga la oportunidad de tener residencias universitarias. Querer hacer eso en la universidad pública nos dicen es una agenda ideológica, pero en cambio ellos que han hecho y que han mantenido los niveles de desigualdad de acceso a la educación superior mediante el uso ineficiente, ahí sí, antitécnico de los recursos económicos a través de la financiación a la demanda, a través de programas como Ser Pilo Paga o Jóvenes Generación E, entre otros, con los cuales María Camila, y eso se puede comprobar desde el punto de vista matemático, los recursos que se desvían, que desvían para jóvenes de estrato 1 y 2, estoy de acuerdo, y para estratos 3, tal vez menos, para instituciones de carácter privado, donde una matrícula vale el triple que en una institución de educación superior, donde usted no deja capacidades instaladas porque usted no permite mejorar la infraestructura de la oferta pública y que es ineficiente porque con esos recursos, para colocar un ejemplo, con lo que yo pago y hay estudios, en el caso de Ser Pilo Paga, un estudiante en una universidad de élite en Colombia, con ese recurso yo podría pagar 3, 4 estudiantes en una universidad pública con una ganancia adicional, con un valor agregado, que es que con esos recursos la universidad podría mejorar la infraestructura, mejorar la condición docente, sería más eficiente el recurso, y con eso hago una aclaración, yo no estoy en contra que se elimine la educación privada en Colombia, hay un derecho constitucional, que es el derecho que está consignado en el artículo 67, para que las instituciones privadas puedan hacer una oferta, pero no me pidan, como congresista que viene del movimiento estudiantil y de sectores populares, que yo avale que del poquito recurso que tiene el Estado colombiano, en cambio de fortalecer la oferta pública a la universidad surcolombiana, que tenga más edificios, que tenga más maestros, yo prefiera que esos recursos se vayan para una política de financiación a la demanda, que hace menos ineficiente la inversión de los recursos, en eso hay una carga ideológica profunda, quien tiene los recursos, pues puede ir a la institución de educación privada, no hay problema, ahora mire, como la educación privada y con esto tiene una alta cobertura en Colombia de estudiantes, en Colombia hay alrededor de dos millones y medio de estudiantes, y la educación privada no de calidad, la de calidad es muy pequeña, la educación privada popular también, digamos, tiene una alta carga de estudiantes, hay que hacer un proceso de transición, hay que hacer un proceso de transición, yo no creo que haya que acabar las instituciones de educación privada, por más que desde el punto de vista ideológico, muchos compañeros lo deseen que sea así, no, yo lo que creo es que hay que hacer eficientes los recursos, y los recursos hay que hacerlos eficientes, y ese fue nuestro compromiso de campaña, fortaleciendo la oferta pública, porque es productiva para la sociedad. Muchísimas gracias, representante Becerra, ¿algún comentario final, representante Triana? Pues mire, al final del día estamos de acuerdo con Gabriel en algo, primero en que para fortalecer la educación pública, no es necesario acabar la educación privada, porque eso es acabar con un derecho, es un derecho inherente a la libertad de cada ciudadano, en segundo lugar, yo quisiera despedirme diciendo que este es un debate muy serio, que tiene que ser analizado desde muchos puntos de vista, extenso, y mire María Camila, cuando se habla de un banco de primer piso, se tiene que hacer un análisis, ¿cómo va a funcionar? ¿cómo va a recibir recursos del Estado? ¿cómo va a tener ese banco de primer piso la posibilidad de hacer con donaciones, si no es público? ¿cómo va a ser la mixtura entre recursos públicos y banco de primer piso que se debe autosostener? ¿cómo va a manejar tasas de interés que generen beneficio social y no beneficio económico? de verdad lo digo, Gabriel, estamos de punto a portas de lo que es generar un banco de primer piso que termine más costoso que los bancos privados. Entonces, todas esas preguntas las responde el ministro en ese debate de control político, al que está citado, acaba de ser citado por la señora Catherine Muinado, quien ha sido una de las reglisistas que más ha tenido inquietudes con respecto a este tema. Así es, pero lo último, María Camila. Sí. ¿Cuánto tiempo y dónde estuvo el equipo técnico jurídico que determinó, a través de estudios, de mediciones, que había que acabar el ICTEX y crear ese banco? O si esto es una propuesta sacada de la manga de última hora como reacción a unas críticas y como reacción a una confusión que era innecesaria de establecer quién respondía por el ICTEX, que es evidente que en la estructura del Estado responde financieramente el Ministerio de Hacienda a través del Presupuesto General de la Nación, pero en su manejo, funcionamiento y políticas internas responde el Ministerio de Educación. Creo que eso, vamos a tener que seguir hablando de esto, María Camila. Muchas gracias. Y las veces que sea necesario estaremos acá con personas como Gabriel Baserra, quien admiro, respeto y aunque estamos en orillas distintas, para mí es un honor levantar con él. María Camila, y le voté el proyecto de educación, ¿viste que me reconoció eso? Sí. Ya como oposición le apoyamos ese proyecto. En cámara. Sí, en cámaras. Lo que pasa es que, digamos, el ICTEX, como ha quedado demostrado con las cifras, está, digamos, en una situación estable. Hay un problema de caja, el problema de caja se deriva de la crisis del presupuesto que hay. Ese es otro debate que tiene que ver con que no se aprobó, está el debate de la ley de financiamiento, pero yo creo que los estudiantes y sus familias deben tener confianza de que eso se va a resolver y más allá de eso, la postura nuestra frente al ICTEX es que se transforme en la institución original para ayudar a la educación en el exterior y garantizar el derecho a la educación superior a través de la oferta pública que se viene fortaleciendo con cifras, con hechos, con número de estudiantes recibiendo. Esperemos que así sea, que el gobierno nacional le cumpla a los jóvenes que tanto creyeron en esta propuesta de cambio y pues esperemos que esto se resuelva el tema del ICTEX lo más pronto posible y que todas esas más de 200 mil personas que están en vilo, pues no estén en vilo, uno que tengan asegurada su educación para el 2025. Muchas gracias a ambos por haber estado en este canal, como siempre muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo, nos vemos más adelante, chao, gracias a la gente que se conectó en esta entrevista y háganos saber qué opinan de este debate. Acá abajito, los leemos, chao. Chau.